8 tipos de personas a las que no deberíamos ayudar. Existen muchos tipos de personas de las que debes alejarte por tu paz mental. Ayudarlos es sinónimo de hacerte daño. Hola, soy Ben Lifers, y hoy vamos a hablar de esos perfiles de gente que deberíamos evitar. Así que atento. Número 1. Los ingratos. Número 2. Los ingratos son aquellas personas que, sin importar cuánto se les dé, nunca parece estar satisfechos. Este tipo de comportamiento puede ser frustrante y agotador para quienes están dispuestos a ayudar. La psicología ha ayudado a los ingratos, y ha encontrado que en muchos casos su falta de gratitud se deriva de una autoestima baja o distorsionada. Existe un estudio realizado en la Universidad de California, en la cual concluye que las personas con baja autoestima tienden a ver la vida desde una lente negativa, filtrando cualquier signo de bondad que les rodea. Este tipo de actitud puede llevar a una espiral donde, en lugar de valorar la ayuda que reciben, le exigen más sin ofrecer nada a cambio. Un claro ejemplo de un ingrato puede verse en la historia de Juan, un hombre de 45 años que vive en Bogotá. A lo largo de su vida, Juan siempre ha dependido de la ayuda de su hermana menor, Laura, una mujer de 38 años. Laura siempre ha sido generosa, cuidando de Juan desde que sus padres murieron cuando ambos eran jóvenes. A pesar de su esfuerzo, Juan nunca le agradecían lo suficiente. Si Laura le ayudaba con dinero, Juan se quejaba de que no era suficiente. Si no le invitaba a comer, criticaba la comida. Este tipo de comportamiento desgastó emocionalmente a Laura, quien comenzó a preguntarse si estaba ayudando a la persona equivocada. La ingratitud, como mencionaba el psicólogo Martin Seligman, puede tener raíces profundas en la psicología de la persona. Las personas que no saben agradecer ven el mundo como un lugar hostil, donde siempre faltan cosas. Para ellos, la gratitud no encaja en su visión del mundo, explica Seligman. En el caso de Juan, no es que fuera malvado o egoísta intencionalmente, sino que su perspectiva de la vida estaba llena de carencias, lo que le hacía incapaz de valorar lo que Laura le ofrecía. De hecho, este comportamiento tiene raíces en experiencias pasadas que moldean su visión de sí mismo y el mundo, donde siente que nunca tiene lo suficiente. Ambientada en un contexto lluvioso en Bogotá, Laura decide confrontar a Juan una tarde gris. La lluvia golpeaba con fuerza los techos de zinc y el aire fresco de la ciudad llenaba la sala de estar. Mientras ella finalmente le dice a Juan que su constante ingratitud la ha agotado. Juan, de manera predecible, responde criticando sus esfuerzos, diciendo que nunca le ha dado lo que realmente necesita. Es en ese momento que Laura toma la decisión de distanciarse y enfocarse en personas que realmente valoren su esfuerzo. Ayudar a los ingratos puede parecer noble al principio, pero con el tiempo puede convertirse en un esfuerzo inútil y emocionalmente agotador. Según Seligman, es crucial saber cuándo poner lúmenos saludables y no poner excusas para las personas ingratas. Y es más, no permitir que la ingratitud de los demás afecte nuestro bienestar mental. Al final, la gratitud es una vía de doble sentido. Y si no existe reciprocidad, es mejor dar un paso atrás y cuidar nuestra energía. Los perezosos son personas que, a pesar de tener las capacidades, optan por evitar el esfuerzo y buscar excusas constantes para no hacer lo que deberían. Este comportamiento puede parecer inofensivo al principio, pero con el tiempo puede convertirse en una carga para quienes están a su alrededor. Según el psicólogo William James, nada es tan fatigoso como la eterna colgadura de una tarea incompleta. Lo que resalta la tensión que genera la procrastinación, tanto para el perezoso como para aquellos que intentan ayudarle. Las personas que muestran pereza crónica suelen estar atrapadas en un ciclo de excusas y falta de acción, que puede ser perjudicial para sus relaciones personales y profesionales. Un ejemplo claro de este tipo de comportamiento se puede observar en la historia de Carlos, un joven de 30 años que vive en Lima, Perú. Carlos, a pesar de tener un título universitario en ingeniería, ha pasado los últimos cinco años sin trabajar, siempre posponiendo la búsqueda de empleo. El clima en Lima suele ser húmedo y gris durante el invierno, y en un día particularmente frío y lluvioso, Teresa decide confrontar a Carlos. Le explica que su falta de acción está afectando no solo su futuro, sino también su salud mental, ya que se siente estancado y sin motivación. Carlos, con una taza de café en la mano, responde diciendo que solo necesita un poco más de tiempo para encontrar la oportunidad perfecta. Sin embargo, Teresa ya no puede soportar más excusas y decide que es momento de que Carlos asuma la responsabilidad de su vida. La psicología explica que la pereza, en muchos casos, puede ser una estrategia evolutiva para conservar energía, como lo menciona un estudio realizado por la Universidad de Calgary. Sin embargo, en el contexto moderno, donde no se necesita ahorrar energía para escapar de depredadores, esta estrategia puede volverse contraproducente. Carlos representa a aquellas personas que han caído en la trampa de la procrastinación, lo que afecta tanto su bienestar emocional como sus relaciones con los demás. Al final, Teresa pone un límite claro. Carlos debe empezar a buscar trabajo seriamente o buscar otro lugar donde vivir. Esta decisión, aunque difícil, es necesaria para ayudar a Carlos a salir de su zona de confort y tomar acción. Como dijo el empresario Jim Rohn, eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas, lo que resalta la importancia de rodearnos de personas que nos impulsen a mejorar, y no de aquellas que nos mantienen estancados en la comodidad de la pereza. Los irresponsables son personas que, a pesar de ser plenamente capaces de cumplir con sus compromisos, optan por evitarlos o simplemente ignorar las consecuencias de sus acciones. Este comportamiento puede causar frustración y desconfianza en quienes intentan ayudarlos, ya que siempre encuentran a alguien más a quien culpar por sus errores. Como mencionó el filósofo Bertrand Russell, la mayor parte de las dificultades del mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes están llenos de dudas. Los irresponsables, al ser incapaces de reconocer sus errores, crean un ciclo donde la ayuda que se les brinda termina siendo malinterpretada o mal utilizada. Un claro ejemplo de este tipo de persona es Mariana, una joven de 27 años que vive en Ciudad de México. Mariana, desde pequeña, ha tenido problemas para asumir la responsabilidad de sus acciones. Siempre encuentra una excusa cuando algo sale mal. Si no terminó un proyecto en la universidad, era porque el profesor no le dio suficiente tiempo. Si llegó tarde al trabajo, era porque el tráfico en la capital estaba insoportable. Sus amigos y familiares, en un principio, intentaron ayudarla, pero con el tiempo se dieron cuenta de que nada parecía ser suficiente. La madre de Mariana, Clara, de 50 años, constantemente cubría sus errores, llamando al trabajo para excusarla o ayudándole a cumplir con sus tareas pendientes. Una tarde de primavera en Ciudad de México, Clara y Mariana discuten en la terraza de su casa, bajo un cielo despejado y un clima cálido. Clara le explica que ya no puede seguir cubriéndola, que Mariana debe aprender a enfrentar las consecuencias de sus actos. Mariana, sin embargo, responde con su típica actitud defensiva. Todo el mundo está en mi contra. No entienden las dificultades por las que paso. Pero lo que Mariana no logra entender es que la vida adulta exige responsabilidad y su falta de compromiso está empezando a dañar sus relaciones. El neurocientífico Richard Davidson ha demostrado que el cerebro es plástico y que las personas, incluso en la edad adulta, pueden cambiar sus patrones de comportamiento. Sin embargo, este cambio solo ocurre si la persona asume la responsabilidad de su vida. En el caso de Mariana, su irresponsabilidad no solo está afectando su carrera y sus relaciones familiares, sino que también está impidiendo su crecimiento personal. Mientras siga dependiendo de otros para solucionar sus problemas, nunca aprenderá a gestionar sus propios desafíos. Finalmente, Clara toma una decisión firme. Ya no intervendrá en los problemas de Mariana y dejará que enfrente las consecuencias de sus acciones. Aunque es difícil, Clara sabe que es la única forma en que Mariana aprenderá a asumir la responsabilidad. Como mencionó Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y en este caso, la educación incluye la capacidad de aprender de los propios errores y asumir las consecuencias de los mismos. Los irresponsables pueden convertirse en una carga emocional para quienes intentan ayudarlos. No importa cuánto apoyo reciban, siempre encontrarán la forma de evadir sus responsabilidades y culpar a otros. La mejor forma de ayudar a alguien irresponsable es no hacerlo. Por ejemplo, permitir que enfrenten las consecuencias de sus acciones es lo único que puede llevarles al cambio. Como seres humanos, todos cometemos errores, pero es esencial aprender de ellos para no repetirlos. Cuarta. Los manipuladores. Los manipuladores son personas que utilizan tácticas sutiles y a menudo engañosas para influir en los demás en beneficio propio. A diferencia de los irresponsables o perezosos, los manipuladores son mucho más calculadores, aprovechándose de la buena voluntad de los demás para obtener lo que desean sin ningún remordimiento ni intención de reciprocidad. Como señala el psicólogo Robert Cialdini, la mejor defensa contra la manipulación es el conocimiento. Reconocer las tácticas de estas personas es clave para evitar caer en sus trampas emocionales. Un claro ejemplo de un manipulador es Alejandra, una mujer de 35 años que vive en Buenos Aires, Argentina. Alejandra siempre ha sido carismática y sabe cómo ganarse la confianza de los demás. Su pareja, Manuel, de 40 años, la conoció en una reunión de amigos y quedó fascinado por su amabilidad y disposición a ayudar a todos. Sin embargo, con el tiempo, Manuel comenzó a notar comportamientos extraños. Alejandra solía decirle lo afortunado que era de estar con ella, pero cada vez que él no hacía lo que ella quería, lo hacía sentir culpable. Si realmente me amaras, harías esto por mí. Era una frase común en sus discusiones. A pesar de sus intentos por complacerla, Manuel siempre terminaba sintiéndose insuficiente. Una noche de verano en Buenos Aires, bajo el cálido cielo de la ciudad, Manuel decide hablar con Alejandra sobre cómo se ha estado sintiendo. Se sientan en un pequeño café del barrio de Palermo, y Manuel le explica que siente que ella lo manipula para obtener lo que quiere. Alejandra, hábil en el manejo emocional, responde llorando, diciendo que él la está malinterpretando y que está exagerando. Manuel, confundido, no sabe cómo reaccionar, pero algo en su interior le dice que algo no está bien. Alejandra ha usado una táctica clásica de manipulación, el gaslighting, donde una persona hace que la otra dude de su percepción de la realidad, debilitando su confianza. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford revela que las personas con rasgos narcisistas y maquiavélicos son más propensas a la manipulación. Estos individuos tienen una capacidad innata para detectar vulnerabilidades en los demás y explotarlas para su propio beneficio. En el caso de Alejandra, su objetivo no era simplemente mantener una relación sana con Manuel, sino asegurarse de que él siempre cumpliera con sus deseos, sin importar cómo afectara su bienestar emocional. Con el tiempo, Manuel decide distanciarse y buscar ayuda para comprender lo que está sucediendo. Durante una sesión con su psicólogo, descubre que ha estado en una relación emocionalmente abusiva. El psicólogo le explica que los manipuladores, como Alejandra, a menudo proyectan una imagen de vulnerabilidad o bondad para obtener lo que desean. Pero detrás de esa fachada, su única preocupación es su propio beneficio. Decidido a recuperar su autoestima, Manuel termina la relación y comienza a reconstruir su vida lejos de la influencia tóxica de Alejandra. En conclusión, los manipuladores son personas que utilizan tácticas emocionales para controlar a los demás. Aunque sus métodos pueden ser sutiles, el impacto que tienen en las víctimas es devastador. La clave para tratar con ellos es aprender a reconocer sus tácticas y establecer límites claros. Como dijo el psicólogo Robert Cialdini, cuando se trata de manipulación, el conocimiento es poder. Cuanto más conscientes seamos de sus técnicas, más preparados estaremos para protegernos de su influencia. Los críticos crónicos son personas que, sin importar la situación, siempre encuentran fallas o defectos en los demás y en su entorno. Su comportamiento puede parecer inofensivo, pero a largo plazo puede erosionar la confianza y autoestima de quienes les rodean. Estos individuos suelen utilizar la crítica no como una herramienta constructiva, sino como una forma de establecer control y proyectar sus propias inseguridades. Como menciona el psicólogo Carl Rogers, la crítica constante no lleva al crecimiento, sino a la parálisis de la acción. Un ejemplo de este tipo de persona es María, una mujer de 50 años que vive en Monterrey, México. María trabaja como administradora en una oficina y es conocida por su actitud severa y su constante insatisfacción con los demás. Siempre encuentra algo que criticar en sus colegas, desde el estilo de vestir hasta la forma en que organizan sus tareas. Si alguien sugiere una idea en una reunión, María se asegura de señalar todos los posibles defectos sin ofrecer soluciones. Como resultado, el ambiente en la oficina es tenso y sus compañeros comienzan a evitar trabajar con ella. Un día de invierno en Monterrey, el clima está fresco y nublado y la tensión en la oficina alcanza su punto máximo. Durante una reunión, uno de los colegas de María, Ricardo, un joven de 30 años, propone un nuevo enfoque para un proyecto. Antes de que pueda terminar su presentación, María lo interrumpe para criticar su propuesta, señalando errores minúsculos. Ricardo, agotado por las constantes críticas, decide confrontarla después de la reunión. Con un tono calmado pero firme, le explica que sus críticas están afectando el ambiente laboral y que, en lugar de ayudar, está creando una atmósfera negativa. Según estudios de la Universidad de Michigan, las personas que critican de manera crónica suelen hacerlo como un mecanismo de defensa para ocultar sus propias inseguridades. En lugar de aceptar sus defectos, proyectan sus frustraciones en los demás. En el caso de María, su necesidad de criticar está profundamente arraigada en su propia insatisfacción personal. No es que los demás siempre cometan errores, sino que María no puede evitar ver las fallas en todos y todo, porque no ha aprendido a lidiar con sus propias debilidades. Ricardo, decidido a no dejar que la negatividad de María lo afecte, comienza a ignorar sus críticas destructivas y enfocarse en su trabajo. La psicología positiva sugiere que una de las mejores maneras de lidiar con un crítico crónico es no tomar sus comentarios de manera personal. Como menciona Martin Seligman, padre de la psicología positiva, la crítica crónica dice más sobre el crítico que sobre la persona que recibe la crítica. A través de esta perspectiva, Ricardo es capaz de separar los comentarios de María de su propio valor y seguir adelante. Los críticos crónicos pueden drenar la energía de quienes les rodean y crear ambientes tóxicos. Aunque sus críticas pueden parecer una búsqueda de perfección, a menudo son una manifestación de sus propias inseguridades. La mejor manera de lidiar con ellos es establecer límites y no dejar que sus comentarios afecten nuestra confianza. Como dijo Carl Rogers, la crítica constante no lleva al crecimiento, sino a la parálisis. Por lo tanto es crucial aprender a distinguir entre la crítica constructiva y la destructiva, y actuar en consecuencia. 6. Los narcisistas. Los narcisistas son personas que tienden a centrarse excesivamente en sí mismas, buscando constantemente admiración y validación de los demás. Aunque pueden ser encantadores y carismáticos en la superficie, sus interacciones están basadas en la satisfacción de su ego, sin preocuparse por las necesidades o sentimientos de los otros. Como explica el psicólogo Craig Malkin, el narcisismo es como una máscara que oculta la profunda inseguridad de las personas, quienes buscan desesperadamente sentirse valiosas. Este tipo de comportamiento puede desgastar emocionalmente a quienes intentan ayudar a los narcisistas, ya que nunca es suficiente para ellos. Un claro ejemplo es la historia de Esteban, un hombre de 40 años que vive en Quito, Ecuador. Esteban es gerente en una empresa de tecnología, y es conocido por su gran capacidad para liderar, pero también por su necesidad constante de atención y elogios. Su esposa, Paula, de 35 años, ha pasado gran parte de su relación intentando satisfacer las demandas de admiración de Esteban. Cada vez que lograba algo en el trabajo, Esteban se aseguraba de que todos a su alrededor lo supieran, y si no recibía el reconocimiento que creía merecer, se sentía profundamente herido y menospreciado. A pesar de los esfuerzos de Paula por apoyarlo, Esteban siempre encontraba una forma de hacerla sentir que no era suficiente para él. Un sábado por la tarde, en un día soleado y cálido en Quito, Paula y Esteban discuten durante una reunión familiar. Esteban, como de costumbre, monopoliza la conversación, hablando únicamente de sus logros y minimizando cualquier comentario de los demás. Cuando Paula intenta compartir una anécdota sobre su propio trabajo, Esteban la interrumpe para decir que su historia no es tan relevante como la suya. Cansada de ser eclipsada por el ego de su esposo, Paula decide confrontarlo esa misma noche. En la calma de su hogar, le expresa que su comportamiento está afectando la relación y que ella también necesita sentirse valorada. Sin embargo, Esteban, como muchos narcisistas, no puede ver más allá de sí mismo, y acusa a Paula de ser egoísta por no reconocer todo lo que él ha hecho por ella. Un estudio de la Universidad de Indiana sugiere que aproximadamente el 6% de la población tiene rasgos significativos de narcisismo. Estas personas suelen creer que el mundo gira en torno a ellos y que sus logros y necesidades son más importantes que los de los demás. En el caso de Esteban, esta creencia lo ha llevado a destruir relaciones importantes, ya que nunca puede ver más allá de su propio reflejo. Este tipo de comportamiento puede ser devastador para quienes intentan construir una relación sana con un narcisista. Para lidiar con narcisistas como Esteban, los expertos recomiendan establecer límites claros y practicar la validación selectiva. Según Craig Malkin, una estrategia eficaz es reforzar los comportamientos positivos y no caer en el juego de alimentar su necesidad de admiración cuando su comportamiento es destructivo. Paula, tras darse cuenta de que no puede cambiar a Esteban, decide enfocarse en su propio crecimiento y establecer límites para proteger su bienestar emocional. Los narcisistas pueden ser personas encantadoras al principio, pero su constante necesidad de admiración y validación puede agotar emocionalmente a quienes les rodean. La mejor manera de tratar con ellos es establecer límites claros y no permitir que su egocentrismo controle la relación. Como mencionó la actriz Beth Midler, el ego es un pulpo voraz que se alimenta de tu vida. Aprender a manejar las relaciones con narcisistas es clave para mantener la paz emocional y no dejar que sus demandas de atención nos desborden. 7. Los aprovechados Los aprovechados son personas que se caracterizan por utilizar la generosidad y los recursos de los demás para su propio beneficio, sin ofrecer nada a cambio. A menudo parecen amigables y dispuestos a colaborar, pero detrás de su actitud se esconde una intención oportunista. Como lo explica la psicóloga Harriet Breaker, los aprovechados son expertos en hacer que te sientas culpable cuando no cumples con sus expectativas, lo que los convierte en verdaderos manipuladores de la generosidad ajena. Un claro ejemplo es el caso de Luis, un joven de 28 años que vive en Medellín, Colombia. Luis siempre ha sido visto como encantador y carismático por sus amigos, pero detrás de su actitud sociable, tiene la costumbre de aprovecharse de la amabilidad de los demás. Su mejor amigo, Andrés, ha sido víctima de este comportamiento durante años. Cada vez que salen juntos, Luis se asegura de que Andrés pague la cuenta, justificando que está pasando por un momento difícil o que olvidó su billetera. Sin embargo, estas situaciones se repiten con frecuencia y Luis nunca devuelve el favor. Una tarde lluviosa en Medellín, Andrés decide hablar con Luis después de otra salida en la que él terminó cubriendo todos los gastos. Se encuentran en un café del poblado, un barrio popular de la ciudad, y Andrés le explica a Luis que se siente utilizado. Sin embargo, Luis, en lugar de disculparse, responde con una sonrisa y le dice, no te preocupes, te lo compensaré en otra ocasión, pero Andrés sabe que esa promesa vacía nunca se cumplirá. Este es un comportamiento clásico de los aprovechados, quienes saben cómo suavizar las situaciones para evitar el conflicto y seguir recibiendo sin dar nada a cambio. Estudios sobre comportamiento humano sugieren que los aprovechados suelen tener una baja empatía y un alto sentido del oportunismo. Utilizan la manipulación sutil como promesas vagas o halagos para obtener lo que desean. En el caso de Luis, su amistad con Andrés estaba basada en el desequilibrio de dar y recibir, con Luis siempre en el lado de recibir. Andrés, al darse cuenta de que la relación no era equitativa, decide poner fin a la situación y deja de invitar a Luis a actividades que impliquen costos económicos. Una estrategia recomendada por psicólogos para tratar con personas aprovechadas es establecer límites claros y definir expectativas desde el principio. Como menciona Breaker, la reciprocidad es clave en cualquier relación saludable, por lo que es importante que las personas aprendan a decir no cuando sienten que su generosidad está siendo explotada. En el caso de Andrés, su decisión de alejarse de Luis fue un acto de protección personal y de recuperar el control sobre su propia vida social y financiera. Los aprovechados pueden parecer inofensivos, pero su comportamiento puede afectar emocional y económicamente a quienes caen en sus trampas. La mejor manera de manejarlos es ser conscientes de su falta de reciprocidad y establecer límites claros para no permitir que sigan explotando la generosidad de los demás. Como dijo Harriet Breaker, la culpa es la herramienta preferida de los aprovechados, pero el autocuidado es la mejor defensa. Aprender a proteger nuestra energía y recursos es esencial para mantener relaciones sanas y equitativas. Los envidiosos son personas que en lugar de alegrarse por los éxitos de los demás, sienten resentimiento o malestar por lo que los otros logran. La envidia es una emoción que puede envenenar las relaciones, ya que los envidiosos en lugar de apoyar o motivar a los demás, buscan socavar los logros ajenos. Como menciona la psicóloga Sara Protassi en su libro, La filosofía de la envidia, la envidia surge cuando percibimos una brecha entre lo que tenemos y lo que creemos que merecemos, lo que convierte a estas personas en una fuente de constante energía negativa. Y como siempre, como te has dado cuenta en este video, te he ofrecido algunos ejemplos. Y bueno, la historia de Sofía te puede ayudar. Se trata de una mujer de 32 años que vive en Guadalajara, México. Sofía trabaja como diseñadora gráfica y siempre ha tenido un grupo cercano de amigos, entre ellas Ana, su amiga de la infancia. Sin embargo, la relación entre Sofía y Ana comenzó a cambiar cuando Sofía fue promovida a un puesto importante de su empresa, mientras que Ana, de la misma edad, seguía luchando por encontrar estabilidad laboral. Al principio Ana fingía estar feliz por el éxito de Sofía, pero pronto empezaron a surgir comentarios sutiles de desdén como Seguramente tuviste suerte. No sé cómo soportas tanto estrés en el trabajo. Estos comentarios comenzaron a minar la confianza de Sofía en su propio éxito. Una tarde soleada en Guadalajara, Sofía y Ana se encontraron en un parque cercano para tomar un café. Durante la conversación, Sofía, emocionada, menciona que su empresa le ha ofrecido un nuevo proyecto. Ana, en lugar de felicitarla, le responde con un tono frío. Deberías bajar tus expectativas. La mayoría de esos proyectos nunca se concreta. Esta actitud de desdén y negatividad en su comportamiento típico se convirtió en el sello común de los envidiosos. Quienes incapaces de lidiar con los éxitos de los demás buscan minimizar sus logros o crear inseguridad. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 70% de las relaciones personales de los ganadores de la lotería sufren deterioro debido a la envidia. Esto muestra que incluso en situaciones donde una persona obtiene algo bueno, la envidia puede generar una ruptura en las relaciones. En el caso de Sofía y Ana, la amistad se fue debilitando con el tiempo. Ana no podía aceptar el éxito de Sofía y eso terminó afectando su conexión emocional. Sofía finalmente decide distanciarse y enfocarse en mantener relaciones más saludables, rodeándose finalmente de personas que la apoyen genuinamente. Para manejar a personas envidiosas, los expertos recomiendan ser selectivos con la información que se comparte. Como sugiere Protasi, la envidia no siempre es fácil de detectar, pero es crucial para protegerse de su toxicidad. En lugar de compartir todos tus logros y planes, lo que puedes hacer es lo que hizo Sofía. Aprendió a guardar ciertas cosas para sí misma, compartiendo solo con aquellas personas que mostraban un apoyo auténtico. Además, es importante no dejar que los comentarios de los envidiosos afecten la autoestima o el entusiasmo por los logros propios. Los envidiosos son personas que en lugar de celebrar los éxitos ajenos, lo ven como amenazas, su comportamiento puede ser corrosivo para las relaciones. Y es importante saber cuándo poner límites y protegerse de su negatividad. Como dijo el escritor Mark Twain, la comparación es el ladrón de la alegría, por lo que es esencial enfocarse en el propio crecimiento sin dejar que la envidia de los demás nublen los logros. Y por supuesto, si llegaste a este video, por favor, házmelo saber con un emoji de una mariposa en los comentarios, de tal manera que sabré que este video te gustó y que quieres más. Así me despido, invitándote a que te suscribas.